En un principio, diseñé tu destino para que pudieras disfrutar de todo lo demás. Todo lo puse a tu disposición, y te di la libertad para disfrutar y escoger. Y escogiste. Tu uso de esa libertad en ocasiones te ató a una esclavitud. Muchos al igual que tú. También tomaron malas decisiones, y por esa razón, el mundo cambió de rumbo. Algunas veces te preguntas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué los fenómenos que destruyen? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué se perdió el respeto por la vida? ¿Por la creación? ¿Por el creador? Señor, yo ya sabía a dónde iba a llegar esto, y por eso hace dos mil años, hice el sacrificio más grande que podía hacer. Debí enviar al único que te amaría tanto como yo, que sería capaz de enmendar lo que aquella primera criatura había creado con su desobediencia, al único que sería capaz de tomar tu lugar, y soportar todos tus sufrimientos para que a través de él pudieras ser perdonado. Envía a mi único hijo para que simplemente creyendo en él, pudieras volver a vivir eternamente conmigo. En lugar de perderte en las tinieblas, te di la vida como un regalo, y tu salvación también, porque te he amado con amor eterno.